Sí, fueron las participantes de la décima competencia en Laurel Park. Retrasa Red Wine Time, se queda lejos en la última posición. Holding Kurt viene a buscar la punta en el segundo lugar, se coloca Bad Temper, en el tercero lo hace Rational Millennial. Hacia el cuarto lugar avanza Torre Branca, en el quinto puesto, Camellia Roth, penúltima, está Martarita y desde el fondo trata de recuperarse Red Wine Time, que ocupa la última posición. 24-2, es el parcial de los primeros 400 metros. Holding Kurt está en punta, tiene tres cuerpos de ventaja sobre Bad Temper, en el tercero Rational Millennial, en el cuarto lugar lo hace Torre Branca. Al quinto puesto se recupera el ejemplar Red Wine Time, penúltima, Camellia Roth, última, se ha quedado Martarita. 48 exactos para la media milla, siempre con Holding Kurt en punta por fuera, viene a buscarla Bad Temper hacia la tercera posición, trata de acercarse Rational Millennial. Desde el fondo hacen lo propio Torre Branca junto a Red Wine Time, penúltima, sigue Camellia Roth y en la última posición, se mantiene bastante lejos la yegua Holding Kurt. Recto a final, Holding Kurt, perdón, es la que está en punta por fuera, insiste Bad Temper hacia el tercer lugar, está Rational Millennial por la parte exterior de la pista, Bad Temper en punta en 1.13 para los 6 Fairlands. Bad Temper toma cabeza de ventaja, insiste por dentro a Holding Kurt. La número 5, cabeza a cabeza, regresó a Holding Kurt, saca medio cuerpo, 1 de ventaja, Holding Kurt en punta. La número 5 ganó Holding Kurt, el número 5. El segundo es para Bad Temper en el tercero Rational Millennial, cuarta Red Wine Time. . . Gracias.